¡Familia Típica, el buenos días! Hoy es jueves, hoy es... ...el día de Desayunando con... ...la gran dama de hierro, Betty Pagés. Mi querido Carlos. Buenos días, Mesita, ¿cómo estás? El gran abogado de hierro, mi querido Javier Lozano. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Mucho calor, pero muy bien. Se nota, se nota, pero es calor. Perdón por la... ¿Cómo que perdón? Bueno, hoy me vestí de la ráquica un pedazo. Pero si no tengo que remangar. Si no pareces Jimenito. Ay, Dios mío santo. Y nuestro invitado de honor... Yulén. Yulén Rementería. ¿Cómo estás, Yulén? Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Yulén Rementería es el coordinador de los senadores del PAN. Este gran ser humano, guerrero como pocos. Y yo les digo desde ahorita que no se paren, porque va a estar durísimo este programa. Y además un gran jarocho, un veracosano de los de adevera. De los buenos. O la embésil gobernador que tienen por aquí. O la candidata. O la candidata. No, es que ya no es veracosana. Oye, ya no sabes quién es peor, hermano. Si la candidata o el gobernador. Caray. Embaradad. O uno es consecuencia del otro, pero... Bueno, pero Coitlago por lo menos es paisano de Yulén, pero la otra no. Es de Zacatecas. No, es de Zacatecas. No lo ha podido negar, porque es evidente, es de Zacatecas. ¿Cómo lo va a negar? ¿Quieres ser veracosano? Muchos quieren ser veracosanos, pero bueno, no tuvieron esa suerte de nacer en Veracruz. Exactamente. Lo siento. Lo siento mucho. No, no, está como Santiago Benito, que quiere ser senador por Querétaro. Habiendo nacido en la Ciudad de México y habiendo vivido todo el tiempo fuera de Querétaro. Y dice, no, pero sí quiero ser senador de Querétaro. Digo, no. Y yo, y quiero ser abogado, ¿me dan mi título, por favor? Yo también quiero ser congresista de Londres. Y el titulito que le dan gratis ahora, ¿no? Al director de seguridad o no. ¿Cómo se llama el Centro de Estudios Superiores? Cúspide, ¿no? ¿Cómo es? Ah, sí, sí, sí. ¿Cúspide, no? Sí. ¿Dónde sacó? La supuesta universidad. La carrera de abogado en una semana. Dalita Preciosa, buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Carlitos, buenos días, muy bien. Contenta porque, este, ¿cómo se llama? Vero ya regresó. Vero ya regresó esta semana a conducir el programa de jóvenes. ¿Esta semana? Ah, para el del... Para este sábado. Para su programa. Sí, para este sábado. Está muy divertido el programa y muy, muy informativo. No se lo pueden perder. ¿Qué te parece si hoy vamos por 9 mil likes? Sí, no hay bronca. Fácil. Sí, está fácil. Ok, entonces 9 mil likes. Y nada más recordarle a todos nuestros amigos que este domingo, a partir de las 7 y media de la noche, vamos a transmitir el primer debate presidencial. Ok, listo. Este, pues vamos con la carta. Familia típica, muy buenos días. La carta que escribí para ustedes el día de hoy, se la dirijo al narco-rupto presidente de la República López Obrador. Y como siempre les pido que me hagan el favor de viralizar esta carta con sus conocidos. Vamos a la carta. Familia típica, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Típical TV, se la dediqué a nuestro narco-corrupto presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y como cada jueves les recuerdo, que me hagan el gran favor de viralizar este video entre todos sus conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Andrés, y entre paréntesis, ya valiste madre. Andrés, ahora sí, ya te nos fuiste. Ahora sí, ya le creo al doctor Pepe Newman que estás muy enfermo del cerebro. Ahora sí, ya estoy seguro de que a partir de mañana te vas a convertir en un verdadero león enjaulado y que por supuesto vas a atacar al que se te ponga enfrente. Siento que a partir de hoy te vas a descarar y que tus ataques a periodistas y columnistas van a subir de peso como nadie nos imaginamos. En fin, estoy seguro que ahora sí ya nos tomaste las medidas y que no vas a acabar con nosotros hasta que se concluya la elección. Andrés, dentro de tu terrible enfermedad llamada delirio, tu cerebro no te permite pensar claramente. Sé que el delirio se puede frenar con medicinas, pero desgraciadamente para ti el delirio no se podrá curar jamás. Entonces, basado en mis conocimientos, te quiero compartir mis descubrimientos. Arranco. La razón de que tus mañaneras existan son muy fáciles. Las creaste para esconder todas las noticias negativas del país, que por cierto, cada día son más. Y jamás presentar ni admitir que estamos verdaderamente jodidos. En esencia, tus mañaneras son para esconder la mierda que nos dejas diariamente y difundir como gran populista que eres las maravillas que tenemos como país. Para que tu gente humilde te siga creyendo y vote por ti. No por Morena, sino por ti. Y cuando en las mañaneras no tienes nada positivo que decir, decides agarrarte a madrazos con Loret, Ciro, yo y otros colaboradores más y así inventarnos una serie de estupideces que al día siguiente ni te acuerdas. Tus mañaneras sirven para no mencionar que llevas más de 180 mil muertos por violencia y que ya superaste el récord total de muertos por violencia que en el sexenio de Peña Nieto llegó a 160 mil. Tampoco nos dices que vas a dejar al país con la mayor deuda de su historia. Menosprecias a los mexicanos con problemas. Desde el huracán en Acapulco hasta las 800 mil familias que tuvieron que enterrar a un familiar por el COVID. Pero eso a ti te sigue y te seguirá valiendo madres. Y el colmo, la cantidad de trampas que estás haciendo para que Titine gane la elección. Como por ejemplo no abrir el hocico y decirle a las personas de la tercera edad y los ninis que nadie les va a quitar sus programas sociales. Que esos programas los dicta la constitución y que ningún partido ni nadie las va a quitar. Eso Andrés en mi colonia se llama no tener madre. En fin Andrés sé que estás muy mal de salud y de salud mental. Sé que estás muy enfermo y que vas de mal en peor. Sé que también sabes que estas elecciones te van a ir fatal y también sé que estás preparado para un plan Z para no entregar el poder. Aunque esta vez te tengo que admitir algo. Estoy muy tranquilo. Sé que una vez que el Tribunal Electoral declara el triunfo de Xochitl y el nuevo secretario de la defensa se ha nombrado no te quedará de otra más que saludarlo y despedirte por fin porque finalmente lograrás tu sueño esperado. Irte a descansar a la chingada. A la chingada. Familia Atípical esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Sigan disfrutando de la programación en Atípical y nos vemos la próxima semana a Dios mediante. Lo que está haciendo el presidente todos los días sobre todo en las últimas semanas es utilizar las mañaneras para desviar la tensión pero sobre un tema fundamental que platicábamos hace un momento fuera de cámaras el tema de la violencia política. En la Semana Santa que él acusó fíjate él acusó y lo decíamos aquí el martes Yulen en Semana Santa él acusó de que los medios de comunicación habían dado la nota más amarillista y habían tenido el mayor comportamiento amarillista en toda la historia del país porque había evidenciado la violencia que hay en México y lo dijo fíjate lo dijo justo cuando después de haberse cometido el asesinato de esta niña de 8 años Camila después de la desaparición del secuestro de 66 personas en Sinaloa al mismo tiempo y después de todo ese cúmulo de asesinatos de candidatos y de alcaldes que ha habido a lo largo y a lo ancho del país en los últimos meses y ya dentro de un proceso electoral tuvo que ocurrir efectivamente como tú lo mencionabas hace un momento en plática con nosotros tuvo que ocurrir el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya para que entonces Morena si prendiera las alarmas porque no es un estado gobernado por ellos exactamente porque no es un gobierno gobernado por ellos y porque utilizaron y están utilizando la violencia política para capitalizar la política y electoralmente a favor de Morena no ha habido un solo que yo recuerde no ha habido una sola palabra del presidente de la república para que nos diga que va a hacer su gobierno para poner punto final para parar esta ola de violencia política que hay en el país no veo yo ninguna estrategia seria una coordinación con los tres niveles de gobierno para poder poner un alto a este santerio tengo otro video este ustedes dos nos los explican es este como está sobornando Morena para que la gente dé su credencial de elector y explíquenos ustedes pero te sugiero una cosa si vamos a terminar de abordar este tema ah bueno que lo que diga trae buenas estadísticas sobre esta muy buena información Yulen sobre estos pues asesinatos esta violencia que está habiendo y tú dices no estoy viendo al presidente hacer nada para evitarlo no el presidente lo está alentando y me hago cargo de mis palabras a él le conviene que haya terror en este país quiere ganar las elecciones a partir del miedo del miedo es que al final mientras más miedo haya menos gente va a votar y está aprobado en todo el mundo que mientras más participación quien pierde es el gobierno el que en turno el que esté la oposición siempre es la que lleva ventaja y entonces claro la apuesta a ellos es a que la participación sea solamente los suyos y que no se desborde una participación ciudadana porque en esa participación ciudadana no tienen escapatoria pierden seguro está clarísimo que si la participación es arriba del 60 63% ellos van a perder la elección yo espero que así se dé espero que la gente pues haga pues el esfuerzo sí de un domingo el 2 de junio vaya a Cuda y cumpla con esa obligación y vote realmente habrá seguramente pues en la inmensa mayoría de lugares del país estoy seguro las posibilidades de hacerlo en absoluta tranquilidad y eso es lo que debemos nosotros de alentar a que la gente vaya y participe porque la decisión es una un día un momento el que votas lo demás va a pasar 6 años y no podrás hacer nunca nada más como sociedad un poco lo que decía Beatriz a mi me parece que hay que sostener pareciera que los muertos a Morena le duelen si son en un gobierno que no gobierna él pero miren que además hay que lamentarlos todos y sobre todo muertos asesinatos porque no estamos hablando de desgracias naturales donde alguien se muere no estamos hablando de una gente una muerte violenta un asesinato cruel cobarde a prenda luz del día los casos de Guanajuato y de muchos que han ocurrido pues no se pueden calificar unos más que otros y pareciera que a Morena se dio todo un debate esta semana en la Cámara de Senadores justo porque mataron a una persona en Guanajuato hay que hacerlo hay que señalarlo y hay que exigirle a los tres niveles de gobierno al gobernador al municipio y al gobierno federal que primero den con los que cobardemente mataron a esta persona segundo que los sancionen que los metan a cárcel con todo el rigor de la ley pero no solamente en Guanajuato lo tenemos que hacer en todos los estados del país a Morena nada más les devuelve los de Guanajuato o les devuelve los de Saus que donde ellos no gobiernan miren hay 28 hasta ahora se cuentan 28 han ocurrido en 13 estados 11 estados son gobernados por Morena y ahí no dicen nada ahí no les ha dolido ahí no han armado un show como el que armaron otro día en la Cámara de Senadores diciendo es que Guanajuato y que barbaridad y el gobernador y que diga y ahora van todos a pedir y por qué no lo hicieron en Guerrero Michoacán Veracruz Puebla Chiapas Edomex Morelos Ciudad de México Oaxaca Colima y Zacatecas por qué no lo hicieron ahí porque los gobiernan ellos y son 24 los asesinatos en esos lugares y en los de oposición muy lamentable también muy criticable que es en Guanajuato y Jalisco ahí se arman un show tremendo entonces que les duelen solo los muertos según donde se gobierna pues no puede ser eso yo estoy seguro que a los ciudadanos de todos estos estados de 11 estados del país no les puede simplemente pues valer gorro tiene que por supuesto y como es que allá donde gobierna Diego Sinó en Guanajuato ahí sí armantó un escándalo y acá donde gobierna en Veracruz por ejemplo Cuitelagua o en Morelos donde mal gobierna Bautemo o en todos estos lugares que menciona pues la verdad las cosas que no no puede ser este trato desigual ¿no? y el tratamiento que le da el presidente a los gobernadores de las distintas entidades dijo de Diego Sinó que por cierto me parece una cobardía que el propio Diego no sabe defenderse que solo gobierna pero no manda sí ahí gobierna pero no manda y le dice a Evelyn Salgado que es una inútil no está sola tienes todo mi apoyo cuando a quien debería acompañar y arropar es a la población no a la gobernadora en turno a uno le dice que es un inútil que gobierna pero no manda y al otro le dice no te preocupes te están atacando porque es politiquería pero tú no estás sola yo estoy contigo y le valen más los muertos no puede ser ese tratamiento pero además otra cosa Javier es decir si alguien no tiene autoridad ni política ni moral para denunciar la ola o quejarse o pretender hacerse víctima de la ola de violencia es morena porque finalmente su gobierno es el que ha generado y ha propiciado esta ola de crimen a partir de la famosa política de seguridad entre comillas de abrazos de abrazos no balazos es decir llevamos casi seis años que el gobierno ha venido cultivando y propiciando este estado de cosas a partir de la tolerancia al crimen y de la permisividad entonces bueno es decir finalmente lo que tendría que hacer morena verdad es exigir si ellos no quieren ya seguir poniendo muertos que exijan a su presidente que haga algo pues lleva cinco años y medio en la cual este ya rompió el récord mundial del mundo este López Obrador con un asesinato bueno estábamos a unas cuantas semanas ya semanas podemos contarlos por semanas para que se vaya afortunadamente y bueno y no se hacen cargo todavía la seguridad le siguen echando la culpa al pasado pues como entonces cuando cuando se van a hacer cargo de lo que es un gobierno cuando y dicen que van bien y luego la otra habla de continuidad que vamos a continuar pues precisamente abran los ojos si está diciendo yo voy a continuar con esta línea que no va a ser precisamente de la fuerza del estado entonces como le vas a hacer y por cierto Javier lo ves en sus propuestas que hacen en las propuestas que hace la candidata oficial la señora esta Claudia y lo único que ves es reforzar los programas por ejemplo lo anuncian como la gran cosa ayer se llenaba una senadora a la boca diciendo es que la gran propuesta de nuestra candidata es que la salud desde el nacer pues eso ya está en la constitución y lo dicen como si fuera una cosa extraordinaria y bueno hablando de salud los datos de la OCD 10 mil pesos por persona en México 91 mil en Dinamarca pues si ya mero le alcanzamos a Dinamarca nos faltan como 400 siglos para poder alcanzar a Dinamarca es la primera nota es la primera plana perdón del periódico Reforma Hoy y se gasta poco y mal en salud y es la OCD al presidente ya sé que usted no lo sabe que la OCD es Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos de la que México es parte en la cual el presidente fue 10 años un mexicano no 15 años secretario general o sea que muría bueno fíjense como bien dice Yulen el promedio es 10 mil pesos per cápita o sea por persona aquí en México es de no el promedio son 10 mil pesos son por cada mexicano 10 mil pesos por cada mexicano 67 mil pesos es el promedio en los países de la OCD en el mundo en los países de la OCD ahora en los que están en el sistema IMS bienestar solamente es 4 mil pesos o sea 10 mil pesos para todo México pero para el sistema IMS bienestar son 4 mil pesos ¿saben cuánto está Dinamarca? 91 mil pesos ya menos los alcanzamos de aquí a agosto septiembre es cosa un rato un detalle menor pero mira para terminar de alguna manera con el tema de la violencia aquí yo quiero volver a la pregunta ¿quién va a impedir que no lleguemos al 2 de junio con muertos? es decir con una elección un 2 de junio donde haya muertos es la pregunta y creo que ese debería de ser en este momento el tema más importante para el gobierno garantizar una elección en paz eso debía ser para un gobierno que le importara eso a ver ¿cómo saludó ayer en la mañana este maldito? ¿viste cómo llegó? no ya dice buenos días nosotros estamos bien y de buenas los que están enojados son nosotros estamos bien y de buenas después de ver este clima después de estos linchamientos después de lo que pasó con Camila oye viste si vieron lo que está ocurriendo en Chiapas es decir Chiapas se está incendiado vieron la denuncia del centro de derechos humanos para Ibar Tolomé donde además como no hay información porque realmente no hay información de lo que está ocurriendo en la entrada pues no decías tú que se criticaba tanto que se hablara de la violencia y todo pues es que no le quiere que haya población de violencia entonces fíjate no sabemos por ejemplo el caso de Chiapas donde este centro está denunciando a ver aquí hubo un enfrentamiento entre guardia nacional entre civiles entre crimen organizado se está hablando de 25 muertos el presidente lo está bajando a 10 pero al final del día no sabes realmente qué está sucediendo en muchas de muchas zonas del país pero precisamente el presidente queriéndolo minimizar no, no fueron 25 o sea nada más fueron 10 nada más cabrón sí, exacto nada más aunque fuera uno es que ese es el problema que ya está uno es mucho si fuera uno ya es mucho son muchos ya normalizamos la muerte a mí saben lo que más me está preocupando por ejemplo en el caso del asesinato este de la candidata a la alcaldía de Zelaya la facilidad la facilidad con que los sicarios llegan y matan además buscando fíjate a la luz del día a la luz del día y buscando toda la publicidad porque evidentemente saben que las cámaras de los celulares que además los tomaron los tomaron les vale les vale pero te das cuenta sabes que me recordó guardando las distancias esto me recordó me trajo a la mente el asesinato de Colosio es decir cuando tú ves esos videos esas imágenes donde ves al sicario ves al asesino que con toda facilidad se acerca mata y en este caso en el caso de la candidata remató remató se dieron el tiempo para rematarla y eso es lo más cercano al terrorismo porque el terrorismo quiere que las cosas se vean para que la gente se asuste y para que haya un impacto en la sociedad eso es justamente lo que están buscando así que pero ni con eso nos va a inhibir el presidente para que vayamos a votar ni los saquemos del gobierno pues una punta de inútiles ahora si quieres vamos a ver tu video y luego y luego para que se vea Julian sí córranla por favor dura tres minutos pero vale mucho la pena muchísimo ¿cómo dijo? no la escuché porque estaba ya con un teléfono que venimos del partido de Morena a invitarlos el partido les va a ofrecer un apoyo en el mes de agril y en el mes de mayo que tienen que hacer únicamente el día 12 de junio ya ven que nos cambiaron las votaciones ahora va a ser el día 12 de junio que a familiares y amigos les recuerden que hoy es la votación salgan a votar que nos motiven a que salgan a votar no especialmente por el partido Morena por el que quieran votar pero que sí que eso es su voto les tenemos que llenar un formatito y nos da su credencial para pegarla aquí y ya entran al sistema para que les van a mandar una carta de la doctora Claudia Sheinan para que ustedes la recojan y por medio de ello puedan cobrar su apoyo ¿el apoyo es en abril y mayo? en abril en el mes de abril y en el mes de mayo antes de la votación eso ya no ¿y de cuánto se lo apoyan? de mil pesos mil pesos en abril y mil pesos en mayo y esto es para todas las personas que quieran entrar o sea haga de cuenta si usted dice pues va a entrar mi esposo mi hija mi yerno quien quiera que nos mande su credencial de elector las letevas al sistema y cada quien va a recibir su carta y su apoyo cada quien de las personas obviamente con la cognitiva de que el día 2 llamen ustedes a todos los demás para que salgan a votar pero ¿y qué hacen con la credencial? se mete al sistema para que les manden su carta elaboren su carta y por medio de su credencial de elector original ustedes vayan a recoger su carta y ya les den su apoyo eso es lo único no coaccionen su voto porque pues ya para los partidos no les va a servir digamos la copia de su credencial y el voto de secreto se lo emite uno en las pancartas pues no hay ningún problema en esta cuestión que vayan a utilizar su credencial o algo así ¿y no importa las personas que lleven? no importa o sea pueden entrar quien sea nada más que tengan credencial obviamente para que el día que les lleve su carta y vayan a recogerla potejen su original con la que nos llevan ¿y a dónde se recogen esos nuevos? un domingo 10 les llaman de un 981 y ya les dicen pues tal día tal vez hora tienes que recoger tu carta ustedes ya van con su credencial potejan sus datos y les entregan su carta por medio de esa carta ya les dan su apoyo y ya está llegando ¿el apoyo? ¿ese dinero también se lo entrega ahí mismo? no se les entrega ahí mismo ahí les dirán dónde se les tiene que entregar se les deposita ok y pueden entrar ya repito todos los de la familia y a buenos los de la familia pueden entrar nada más que tengan los requisitos hola buenos días los datos se llenan y ya se ven asisten ok entonces ¿qué les parece? hola Franco buenos días ¿pasa notar? no a mí no sé ¿tú? ¿sí? es una larga explicación sobre lo que es el fraude o cómo van a llevar a cabo el fraude es inaudito la verdad de las cosas que eso es justo lo que tantos años cuántos años se quejó el presidente hoy de eso cuántos años cuántas veces cuántas marchas hizo precisamente por la intervención del gobierno y ahora él lo hace pero peor más burdo más descarado pagando ejércitos de personas los siervos de la nación más de 20 mil personas pagadas por nosotros y por ustedes por todos los ciudadanos de este país por los impuestos para que vayan a trabajar por un partido por un gobierno pues ¿cómo? y no pasa nada y dicen no, no pues es que no se acredita pues hay que ver estos ejemplos hace un rato que nos enseñabas antes de verlo aquí al aire decía de estos videos nos llegan de repente varios por eso tuvimos un desencuentro justo el día de ayer porque le decíamos oye no es posible si tienes tanta seguridad y le llevas decenas de puntos tu candidata a Xochitl Gales que por supuesto es mentira ¿para qué haces todo eso? ¿para qué inviertes dinero mintiéndole a la gente amenazando? es una canallada lo decíamos ayer ir amenazando a un señor que lo único que espera es poder cobrar esa pensión que la da el gobierno con el dinero de los mexicanos que le vayas a decir oye es que si no votas por nosotros lo vas a perder ¿cómo? es inhumano es una canallada es algo cruel ya más allá además de lo ilegal y además falso porque ya es de rango constitucional ya está en elevado el rango constitucional los problemas sociales no se los pueden quitar ya se me acaban los calificativos tendría yo que entrar en el lenguaje de Carlos para pensar de ser veracruzano pues no aquí tienes puerta abierta no estoy muy acostumbrado a hacerlo ante las cámaras dime una cosa procuro cuando hay una cámara me cuido un poquito dime una cosa ¿qué es lo que esta señora le estaba vendiendo a la a la de la tienda? o sea ¿qué es lo que está ofreciendo para que yo entienda y el público lo que le estás condicionando los de alguna manera los problemas sociales lo que ellos quieren es decir oye te voy a dar un apoyo me prestas tu credencial para registrarte en el sistema así es y luego de ahí lo que van a hacer es pues evidentemente seguramente esa información sí y luego hay otros que han llegado también por eso que van a usar esa información que van a tener de ese lector le van a dar por mil pesos al mes ya tienen toda su información por dos meses sí abril y mayo sí y ya tienen entonces toda la información de su credencial para votar y entonces le van a condicionar lo que venga porque además dice esto te lo va a dar Claudia Sheinbaum fíjate como lo están diciendo sí, sí no tiene madre tú puedes votar por quien quieras pero te lo manda Claudia Sheinbaum y vas a recibir cuidado ahí tú te equivocas no te vayas a equivocar cuidado ahí tú te equivocas tenemos a tu credencial claro entonces es un delito pinches ratas de mierda es un delito y lo están haciendo los servidores los siervos de la nación o sea están pagando con funcionarios públicos funcionarios públicos contratados con nuestro dinero regalando nuestro dinero pero sí a nombre de Andrés o de Claudia no tienen un gramo de madre pero se dan cuenta de cómo está el gobierno utilizando distintas vías de manera paralela para ganar la elección como sea y al costo que sea es decir porque por un lado está este tema del fraude es decir toda esta operatividad que traen a través de los servidores de la nación y la compra del voto pero bueno paralelamente traen al ejército de los servidores de la nación traen el ejército del crimen organizado donde no solamente está operando sabemos que no está operando solamente a través de la violencia sabemos que son los principales los que fundamentalmente amenazan al electorado para que voten a favor de Morena son los que están robando urnas y son los que están metiendo boletas a las urnas y por el otro lado pues por supuesto está este financiamiento ilícito a las campañas de Morena de las que vamos a hablar en un momento por el caso Carmona pero hay toda es decir hay todo un plan son varias pistas de las que está caminando estoy de acuerdo el gobierno para ganar esto cuando se habla de elección de estado es esto están echando todo lo que tienen a su alcance como estado incluida su relación con las organizaciones criminales del crimen organizado bueno y con nuestro dinero y con el dinero que están obteniendo por el contrabando documentado del que vamos a hablar en un momento más con todo ese dineral con su alianza perversa con el crimen organizado con estos eventos o episodios de terror con encuestas que esa es la otra manipuladas completamente con intencionalidad política todo eso para entonces la combinación entre que ya no hay nada que hacer porque ya ganó Claudia y otro y la violencia me espanta para salir de mi casa eso es lo que quieren hacer una combinación muy perversa combinada con la amenaza personalísima del dinero claro y del acondicionamiento de programas sociales que ni siquiera podrían hacerlo pero al final de cuentas pues funciona funciona porque la gente te llega una persona con un chaleco es un funcionario público que viene a tu casa y te dice oye si no es así te vamos a quitar el programa social y dice pues mira yo mientras tanto para que me meto en broncas a mi que me siga llegando pero eso es realmente increíble que esté y mira en estas pistas que decía Beatriz hace un momento en ninguna de ellas en ninguna de ellas porque hablamos del condicionamiento a todos los círculos de la nación hablamos de todo lo que es el crimen también trabajando para ellos y estamos hablando de todo lo que se hace a la publicidad indebida desde las mañaneras ninguna de esas pistas habla de propuestas porque de las oa escritos del gobierno porque no los tienen entonces que tienen que es si fuera un gobierno exitoso como lo dicen pues recurriría a ese sí oye mira mira lo que dice cómo estamos y mira cómo estamos en dónde han encontrado una propaganda de esta candidata de Claudia en donde diga mira estábamos así y antes estábamos así en ningún tema en ningún tema ni en economía ni en salud mucho menos en seguridad en ningún tema en absolutamente en ningún tema lo único que han hecho medianamente bien porque lo regalan a manos llenas es dinero los programas famosos los programas y si no votas por mí te los quito lo cual es falso porque no promueven nada de lo que hayan hecho porque es que no hay nada que promover bueno llegan al colmo o al absurdo algunos candidatos decir y yo voy a regresar las estancias infantiles no tienen madre pues ustedes las eliminaron ustedes las desaparecieron que poca madre y Sochi lo que dijo no solamente se van a crear estos programas voy a regresar las estancias infantiles voy a regresar las escuelas de tiempo completo y voy a regresar el seguro popular esa sí es una propuesta y agreguemos lo que decía Carlos en su carta porque además estas pistas de las que estamos hablando agrega el tema de la presión que están ejerciendo en contra de los medios de comunicación en contra del intento de despedir porque esa es la lo decíamos el otro día Carlos la última amenaza del presidente el último ataque del presidente en contra de Ciro Gómez Leyva que fue justo la semana pasada donde el presidente exhibe o trata de decir que los dueños de los hoteles los dueños de los hospitales quienes querían tener una concesión para construir son los que le pagan a Ciro Gómez Leyva como diciendo agua solegario vas que ensaña te doy una pausa ponme lo que dijo el presidente de mí ayer por favor bueno y mientras lo ponen es cierto es que va en relación una de los periodistas ayer lo volvió a decir y dijo están usando sus medios de comunicación como un esa es otra de las pistas para extorsionar porque realmente sus negocios están en otro lado hospitales etcétera hoteles se estaba refiriendo a grupo imagen no tiene imagen y eso que forma parte de su grupo de asesores de empresarios y les paga les paga una lana no creo que les pague nada les paga por asesorar no no les pagan en medios pero un dineral un dineral miren no sé por qué a Andrés se le ocurrió a esta mamada de sacar esto ayer no entiendo por qué pero vale la pena que lo vean y les explico algo muy rápido nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios y hay que traficar con el dolor de la gente y hay que mentir lo que dijo un comunicador no sólo Castañeda que dice guerra sucia otro que dijo hay que decir mentiras como no no me contrató nadie así que lo puedo decir con una tranquilidad yo tenía la solución esta campaña no se gana con publicidad se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra morena mejor te va más se las reviertes a morena y empiezas a decir digo yo sé en qué estilo hacerlo y mientras le desvías la atención a morena ya estás con un tema nuevo entonces morena te va a contestar esto no y esa historia porque ya viene quítenlo ya porque no no vayan a acusar pero es entre más mentiras cómo es esa frasecita es muy buena porque esto como no me contrató nadie así que lo puedo decir con una tranquilidad yo tenía la solución esta campaña no se gana con publicidad se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra morena mejor te va es esto ok yo les suplico que me hagan el gran favor de escuchar los anuncios de titina si eso no es propaganda yo dejo de ser publicista mañana y si eso no es mentira y si no bueno la propaganda va de la mano con la mentira las mamadas que dice titina no las crees no dices cabrón no me metas y no metas lo de la propaganda lo único que hace titina es pura propaganda y por favor véanlo y véanlo con detalle están locos están operados del pinche y hoy habló de mí me dice Juanito otra vez o si es que te está agarrando cómo no si lo que dice a la raca está dejando descansar a Loreto que está de vacaciones a ver qué dijo hoy y no es mala la polémica nada más que no mienten madre exacto sí este que no se metan con familiares que no se metan con menores que si tienen un problema conmigo pues que sea conmigo no con mis hijos ahora si mis hijos están metidos en un negocio ilícito que sean castigados como cualquier ciudadano aquí lo planteo aquí lo planteo desde que llegué al gobierno ah pero este ir a presentar una demanda en contra de mis hijos que porque vendieron balasto en el tren maya casi casi este culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos porque el balasto que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción o sea eso es una gran falsedad eso es de malos de malolandia ese es el conductor este que dice tú miente y a la raki pon la frase porque es muy buena eso es lo que no se debe de hacer cuántas veces le he dicho que muchas gracias por hablarte por nosotros pero carajo diga que se suscriban y nos den lana es todo lo que agréguele agréguele ese detallito y ya hombre anímese y ponga nuestro jingle ahí en la mañanera exacto una vez hombre ya bueno te parece que entremos ya señor listo gracias tiene la palabra bueno yo voy a poner la introducción y es que vi ayer con mucha atención una conferencia de prensa de la que encabezaste tú muy buena muy buena en el senado de la república donde está levantando la voz como tiene que ser el poder legislativo porque ahora que estamos en tiempos electorales quedó en evidencia gracias a tres entregas de código magenta de ramón alberto garza a quien le damos todo el crédito y de quien tomamos toda esta información para comentarla aquí pero también los senadores para hacer la denuncia que hicieron sobre la manera en que el clan de los carmonas Sergio Carmona lo mataron en el noviembre de 2021 en San Pedro Garza García pero este cuate junto con su hermano tienen todo un negocio no de huachicol sino de contrabando documentado me explico traen combustible de los Estados Unidos a México de horror en cientos de pipas en cientos de pipas miles de pipas o hasta en barcos en el puerto de Altamira pero no lo documentan como gasolina sino que dicen haz de cuenta que traigo jugo verde o que traigo aceite de cártamo capullo o este boliche de Zacatlán bueno lo que a ustedes se les ocurra pero lo que hacen entonces al documentar otra cosa o decir vienen vacíos estas pipas vienen vacías entonces no documentan el combustible que está atravesando la frontera y por lo tanto y conste que está documentado por Estados Unidos de que está saliendo un combustible pero aquí cuando llega a México dicen no vienen ceros entonces que es lo que están dejando de pagar el IEPS impuesto especial sobre producción de servicios saben cuánto se ha acumulado con esto ya me caigo en la cico para que le hable el senador 450 mil millones de pesos se han acumulado en lo que va de esta administración solo por esa operación perversa y quienes actuaron del lado de Morena en todo este en esta trama junto con el hermano de Sergio Carmona y la esposa de Carmona que puso a tres secretarios de estado en Tamaulipas el propio Américo Villarreal Rocha Rubén Rocha el gobernador de Sinaloa y el angelito de Mario Delgado presidente de Morena ahora si tiene usted la pena está metido hasta la tuña y todo documentado perdón por las agencias de los Estados Unidos y confesado porque esta no es una información que esté especulando Ramón Alberto Garza no son confesiones de dos personas así es verdad que tienen nombre y apellido y dijeron cuál era el modus operandi para entregar el dinero a todos estos que luego lo usaron precisamente para las campañas y a ver Juanito si puedes encontrar el video a donde fue invitado la rata de este narco presidente Mario Delgado con Enrique de la Madrid en que Enrique le puso una madriza que por poco se paraba de la conferencia y se iba Mario Delgado en que le dijo que no debe hablar de transas porque él está involucrado y van a ir por él no aquí en México porque aquí la FEPAD no es para maldita la cosa pero van a ir por él si van a ir por él pues ya creo que no se puede decir mejor yo creo que no se puede decir mejor está clarísimo que lo que hay es un ilícito de proporciones inimaginables seguramente yo lo calificaba seguramente como el fraude más grande al país en la historia así me lo parece a mí yo no tengo referencia a lo mejor ustedes me pueden decir algún otro pero estamos hablando de una cifra imagínense más de 400 mil millones de pesos 450 mil 450 mil millones de pesos del 2018 al 2023 lo que han evadido y claro pues ese es un margen ¿cómo funciona? para entrar un poco ya lo que explicaba Javier simplemente traen gasolina que la compran allá el precio que la compren pero aquí usted tiene que pagar un IEPS tienes que pagar realmente un impuesto ese impuesto no lo pagan porque lo clasifican de otra manera como decía vendiendo jugo café o lo que fuera no pagan impuestos y entonces eso se lo ahorran y claro que eso hace que el producto que al final ingresa al país contrabando que al final de cuentas pues lo que tiene se lo vendo a los gasolineros a un precio menor entonces claro cuando checas lo que allá le compraron para supuestamente ingresarlo a México respecto a lo que se reportó ingresado a México hay esa diferencia de 450 mil millones ¿cómo lo hacen? pues a través de pipas por la frontera de Tamaulipas o a través de barcos en el los barcos en el no y además la forma en que los descargan el peligro con el que lo hacen se ponen ahí a algún lado y están todas las pipas cargadas y esto todo lo dice por cierto código magenta que por cierto yo omití darle el crédito que tiene porque todo lo que conocemos pues tiene de alguna forma la investigación tan grande tan bien hecha que hace código magenta pues no le dimos su crédito ayer hoy permítame dárselo es que si y la verdad de las cosas es que si hay que si hay que rescatar de ahí varias cosas lo primero que no hay duda que está sucediendo porque están los videos y están los audios las confesiones de Horacio García Rojas y de Yoselin Hernández Jiménez nada más y nada menos Yoselin Hernández Jiménez nada más y nada menos fungía como secretario de legal bienestar en Sinaloa y es una existente de América Villarreal y bueno no lo está confesando Javier Beatriz Carlos O'Yulen no lo está confesando alguien de ellos es más ella hoy por hoy está operando en la campaña de Puebla Yoselin fíjate bueno pues al final y qué es lo que dice por ejemplo uno de ellos Horacio qué dice bueno primero que era un gran gran amigo él así digo gran gran así gran gran amigo lo dice no lo suponemos lo dice en el video de Sergio Carmona el rey de Huachicol él lo dice no lo decimos nosotros ahí lo dice y luego que afirmó haber entregado más de 500 o sea él lo afirma más de 500 millones de pesos en campañas de Morena de los cuales también él mismo lo dice 120 millones le fueron entregados al hoy gobernador entonces candidato del gobierno de Tamaulipas Américo Villarreal entonces bueno y no investiga nadie 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 hace nada en una de esas afirma que esto es del conocimiento del presidente López Obrador no no lo dice él totalmente le dice que además no solamente que es del conocimiento hay una parte donde dice en la parte la misma Jocelyn que dice que esta es que señala que AMLO así lo dice AMLO ni siquiera dice Andrés Manuel López Obrador dice AMLO está a favor no que lo conoce sino que está a favor de esta operación con el propósito de mantener a su partido en el poder pues más claro el agua o sea al final le cuentas si estamos viendo si están los testimonios y saben que pasa en la fiscalía por eso aquí traigo me acuse presentamos ya la denuncia correspondiente porque hay tú que eres abogado el abogado de hierro como lees debe ser un hierro muy maleable porque ¿qué pasó? ¿qué pasó? me agarras la mano que me agarras hombre es durísimo es absolutamente una broma mi querido Javier no la verdad es que hay un fundamento que en el largo usted lo conoce que es una noticia criminal y cuando hay una noticia criminal como esta con evidencia tan clara lo dijiste en la conferencia hay la obligación no es saber si quieres no necesitas esperar una denuncia hay una obligación de la fiscalía lo establece en su primer párrafo el artículo 221 lo establece el código lo establece y tienen que el ministerio público la policía dice estoy leyendo y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia ¿dónde procedieron? no han procedido no sabemos de investigación pero por si acaso ya la presentamos ¿qué es lo que pasa? esa es una de las pistas que decías tú ¿de dónde están sacando el dinero para las campañas? pues de aquí esto es mafia esto es contubernio esto involucra por cierto también lo dicen también lo dicen los mismos testigos justo a personas en donde están Mario Delgado Américo Villarreal y luego algunos otros funcionarios menores Mario Delgado presidente Morena entonces bueno y los morenistas bueno ¿y de esto qué? ¿de esto no hablamos? ¿de esto no comentamos nada? es increíble o sea es una forma de decir hágase la voluntad del señor pero ya los güeyes de mi compadre no con lo que está pasando no me hago responsable de nada de lo que pasa en mi gobierno pues eso es un vil engaño a la población en este país y no lo debemos de permitir no podemos permitir que esto se normalice ni los crímenes o sea ni la delincuencia ni tampoco este tipo de operaciones que al final pues estamos hablando aquí de delincuencia organizada de cuello blanco del color que le quieran poner al cuello pero al final está habiendo aquí a partir de ahí ¿y contra quién es la demanda? la denuncia es por los hechos y lo estamos refiriendo tú presentas una denuncia hay un chorro contra quien resulte responsable quien tiene que investigar es la autoridad nosotros lo que hacemos es una relatoría muy amplia de todo lo que en los videos código magenta lo aporta lo hizo brillantísimo muy bien en varias entregas por cierto lo han hecho muy bien mis felicitaciones para ellos y lo que estamos haciendo es oye de todo esto que se dice si no te has dado cuenta que hay noticia criminal que lo sabe todo México bueno pues ahí te lo ponemos por escrito para que entonces te encargues de investigar ya tienes por lo menos la denuncia ya tienes que no te hacía falta pero ya tienes aquí el documento a partir del cual tienes que investigarlo y eso es lo que hicimos ya comentamos terror de prensa antier y ayer ya presentamos la denuncia para que puedan empezar ¿y ese es el de Gertz Manero? sí claro la obligación es de la fiscalía lo que pasa que bueno son omisos al final pues ha habido una fiscalía que en estos temas simplemente pues es inexistente bueno no de veras yo estaba escuchando en una conferencia que ayer fue Lorenzo Córdoba la libre de derecho y después de mi clase pues tuve la oportunidad de ver el final de la conferencia dice el problema de la FEPADE dice con todo el respeto que le puedo tener al señor Rodríguez Pinchetti dice pero ni una denuncia que se ha presentado ante la FEPADE ha procedido en un digamos en un caso claro penal por delitos electorales pero fíjate esto de lo que estamos hablando de este caso de este fraude de este tráfico de huachicol creo que nos obliga Julen a echarnos un poquito atrás en el tiempo recordemos como empezó este gobierno ustedes se acuerdan que este gobierno precisamente empezó con el tema del huachicol como el presidente ordenó ¿dónde están esas 500 o 300 pipas? ¿dónde están? la mitad ¿dónde están? ¿no serán esas mismas? dejó prácticamente todo cabe todo puede ser pero a ver dejó prácticamente a la totalidad del país sin gasolina con el argumento de que había ordenado el cierre de válvulas para combatir el huachicol y dos o tres meses después cantó victoria y dijo se acabó el huachicol ojo a propósito de lo que tú decías Julen que esto es un engaño a la población es un engaño a los mexicanos pero esto demuestra varias cosas yo creo que por un lado efectivamente como tú bien decías Javier los vínculos del rey del huachicol Sergio Carmona asesinado en el 21 con el dirigente nacional del partido Morena Mario Delgado y están las bitácoras de los vuelos del avión por supuesto que también los aporta por cierto el reportaje que nos deja ver esto también esta impresionante red entre gobierno empresarios crimen organizado gobiernos estatales para hacer ganar utilizar esos recursos a favor de las campañas políticas de Morena fíjate nada más pero yo me pregunto a partir de todo esto si el gobierno si el partido Morena está utilizando este tipo de dinero ilícito para financiar a sus campañas o lo ha venido utilizando pregunta ¿es lo mismo con lo que va a financiar o lo está financiando la campaña de la señora con lo que está claro claro sí seguramente sí bueno vale decirlo Carlos porque también para no llamarnos el baño y miren lo que pasó recuerdan cuando hubo el desabasto aquel de medicinas al inicio es que tantas cosas han pasado que de repente se nos olvidan y como cada día una cosa pasa peor que la anterior pensamos aquello ya como que le restamos importancia cuando hubo el desabasto en México de medicinas que al final lo hubo también de gasolinas a eso me quiero referir es porque decidieron cortar los pedidos y entonces se les ocurrió que el seguro popular no servía y se inventaron aquella cosa del insabi que nunca funcionó que ellos mismos acabaron pero fue un problema provocado por ellos en donde dijeron es que los grandes farmacéuticas no se que no se cuanto y entonces agarró y lo canceló en el caso de las gasolinas igual cortaron la cadena de suministro oye yo no voy a comprar gasolina para un país del tamaño de México oye quiero hoy o no quiero y mañana ah no pues si ya se me ocurrió mañana y si compro pues no hay una ruta hay algún algún método en el que sigue cierto abasto lo cortaron y eso provocó eso provocó precisamente el desabasto que él dijo luego lo justificó como que era un combate al huachicol mentira una mentira grandísima mentira no combatió el huachicol lo que hizo fue tratar de justificar el error que su gobierno cometió cortando el abasto de gasolinas y entonces dije no es que no hay gasolina porque estamos combatiendo el huachicol y ahora vamos a comprar las pipas para poderlo traer porque decía que iba a transportarse todo por carretera y ya no por ductos y a partir de ahí justo sale todo esto en donde empiezan bueno pues se viene a dar todo este trasero de gasolina ilegal hacia México en donde no se pagan impuestos y en donde el dinero de todo eso que por supuesto a ver si son cientos miles de pipas no las ve la autoridad no los da la autoridad a ver eso que se lo crea alguien más una pregunta ciudadano donde cargan gasolina los que cruzan la frontera y dicen que no llevan gasolina sino jugo de naranja como pues por las aduanas correcto pero donde la cargan ah en Texas en Texas y pagan ellos ellos pagan la gasolina allá y ellos dicen la voy a importar la voy a exportar la voy a exportar hacia México ok cruzan cruzan jugo de naranja si que hacen los tanques cuando llegan a México o llegan a Tamaulipas ah bueno van y la venden con la permisividad de las autoridades pues precisamente a distribuidores de gasolina a distribuidores claro y entonces ellos compran la gasolina más barata de lo que se las vende Pemex y ellos tienen un margen ahí está la utilidad claro vamos a pensar que la gasolina que hoy vale sobre los 20, 21 pesos pues se los venden a ellos Pemex a lo mejor no conozco exactamente los márgenes vamos a suponer que los 2, 3 pesos menos bueno pues ya te doy otros 2 pesos más pues el gasolinero y no pasa nada y aquí no revisa nadie pues el gasolinero malamente no los estoy justificando pero al final de cuentas pues se lo compran y claro ahí están el mercado negro de la gasolina pues ya se encargan de distribuirlo y mira tan fácil que sería detectar esto como llegar con una gasolinera y decirle a ver cabrón ¿cuánto vendiste? ah claro pues nada más la compulsa mil litros ok ¿cuántos te vendí yo? Pemex 800 ¿de dónde sacaste los otros 200? o a quién se los compraste a quién se los compraste cabrón o sea si hubiera voluntad política y si no estuvieran aliados con estos mafios están aliados por eso ese es el punto que al final tiene que estar digamos que una permisividad del gobierno manifiesta para que esto se pueda si no no hay manera de meter esos millones de litros de gasolina al país al comercio de gasolina en este país no habría manera una evasión de 450 mil millones de pesos de solamente este tipo de operaciones de contrabando documentado con la permisividad y la del Estado mexicano es como tú dices quizás es el fraude más grande que ha habido en este país yo no yo no tengo registro de alguna cosa que se le acerque o que se puede ojo estos miles de millones de pesos por cierto que menciona muy bien Carlos no es un no es perdón Javier primero me dice abogado Blandengue hoy es un honor estar con Carlos por favor aquí de lo que se está hablando es estos datos de los 400 porque no es un no es un dato Javier o no es un dato mío es un dato que da la organización nacional de agencias aduanales ¿cómo se llama? ¿el término? no no la de la de México tengo el dato por aquí ahora se los paso porque no es un dato que se estamos inventando él estamos hablando de cifras de la NAM o sea que ellos comparan justo lo que decías ¿cuánta gasolina le compraste en Texas y cuánta gasolina está entrando a México? y entonces la diferencia entonces ¿cómo? pues esa diferencia provoca los más de 450 mil millones de pesos que comenta Javier y entonces claro de 2019 al 2023 y entonces una cantidad de dinero impresionante lo comparamos contra las cifras grandes cifras de cualquier año el presupuesto y te das cuenta del hueco que podría ser cuando mataron al que mataron como el famoso rey del huachicolaya en San Pedro en San Pedro este él era digamos si viviera él sería el dueño de los camiones y todo no 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 a ver eso es una red que se ha armado entre los que operan la distribución de todo este a ellos les venden el combustible los carmona digamos murió Sergio o lo mataron se quedó como jefa del clan la esposa el hermano fue a Estados Unidos y como testigo protegido declaró muchísimo de lo que hoy conocemos gracias a eso se pusieron a investigar en Estados Unidos toda esta operación y toda esta trama está perfectamente bien documentado en Estados Unidos y la esposa fue el tal el descaro de Américo Villarreal y de Rubén Rocha etcétera que la esposa llegó y puso al secretario general de gobierno al secretario de Hacienda y a la secretaria de Salud de Tamaulipas nada más hoy esos funcionarios son impuestos por la esposa de Sergio Carmona ha sido más descarado y todo está documentado que la relación directa y la entrega de los dineros etcétera fue a través de Mario Delgado y están las bitácoras de los vuelos las fechas los pasajeros la matrícula del avión hasta lo dijo Porfirio Muñoz Ledo que en paz descanse lo dijo él mismo a mí me ganaron a la mala la presidencia de Morena me la ganó Mario Delgado con dinero así lo dijo él mismo lo dijo entonces por qué no hay voluntad por qué de esto no habla el presidente por qué en las mañaneras bola de cobarde la bola de cabrones que están ahí entonces preguntas a modo para que el presidente se luzque a ver vayan y pregúntenle presidente qué opina usted de todo este reportaje de código magenta qué opina usted de todo este contrabando documentado qué opina usted de que las arcas de la nación es imposible que no lo sepan es imposible que no lo sepan Carlos es imposible solamente obviamente lo sabe alguien que vivía en la luna no podría saberlo al final tú vives en México y tienes capacidad de raciocinio esto lo sabes tienes el video que les mandé o te mandé un video en que están corrompiendo están abriendo la tierra unos cuates y sacan un como una tubería y la rompen y empiezan a regar gasolina para ir a cargarla no pero fíjate Carlos no sé a ver pero fíjate Carlos lo que tú dices es correcto porque cómo se ha venido sofisticando el negocio del huachicol porque esto lo comenzaron a hacer campesinos gente que estaba y de pronto se involucraron funcionarios de Pemex y ahora resulta que el negocio del huachicol cuenta con la protección de las más altas esferas del poder tiene que tenerla tiene que tenerla no hay manera de que no sea así no hay manera lo que estamos diciendo que cuando pasa por México a través de la frontera ahí en Tamaulipas sea en Reynosa sea en Nuevo Laredo básicamente Reynosa ¿quién era el director de aduanas al inicio de esta administración cuando comenzó todo este asunto? Ricardo Peralta Ricardo Peralta claro que también está involucrado está involucrado y luego fue ha habido nueve directores de aduanas nada más no era Higinio ¿cómo se llama el otro? no sé si Higinio o el otro del Estado de México Horacio Duarte uno de los dos fue uno también este en la aduana te deberían revisar como nos revisan en cualquiera de nosotros oye ¿qué? ¿qué trae usted? algo que declarar y si traes una pinche pipa ¿no? ¿qué trae usted? jugo de naranja o leche de zacatlán como te dije bueno otra vez este con su pinche ¡eh! 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 bueno entonces a ver déjame ver ¿qué traes? voy a ver voy a revisar claro claro que aduana se hace del ojo de hormiga pero no es una pipa no es una pipa son miles exacto entonces y luego como bien dices se transportan ¿quién los va cuidando? la Guardia Nacional ¿quién permite que lleguen con las gasolineras? gasolinería gasolinera ya no sé cómo se llama ¿no? bueno ¿quién permite que lleguen hasta las gasolinerías llegan todo esto y por qué no la autoridad revisa cuánto vende una gasolinería y cuánto le está con el dólar pero entonces si es correcto que yo haga la pregunta ¿dónde están esas 500 pipas que compró Marcelo Ebrard? ¿dónde están? no, no 500 son un chingo o sea del lado que la veas son 500 ¿dónde están? ¿y quién las tiene? hablando y te pregunto y te pregunto a ti abogado ¿pudiera ser que las que estamos viendo en código magenta sean pipas? ¿parte de esas pipas? exactamente bueno, pues sí puede ser ¿por qué no? pero puede ser bueno puede ser pero yo no me acuerdo pero habla hay uno de los videos hay uno de los videos es el video que mencionas hace un ratito donde están pinchando las tuve y da instrucción pero ese ya es el huachicón es el que estaban el presidente decía que había que combatir aldeanos vean vean a campesinos también digamos artesanal artesanal exactamente veanlo por favor córrelo no por favor no por favor Y vamos a otro caso Esto lo hicieron en Tlavo del Ilpan En Hidalgo Estuvo pinchado Un ducto Y estuvo saliendo combustible Durante 6 horas En Tlavo del Ilpan 6 horas Y estuvo, había gente Mujeres, niños, todos La autoridad y el ejército Estaban presentes, viendo En lugar de haber puesto un cerco Y decir, por protección civil No pasa nada, nadie por acá Dejaron que estuvieran uno tras otro Bastaba una fuente de calor Hasta que vino la tragedia 137 muertos 137 muertos ¿Sabes cuántos responsables hay? Cero Nadie fue responsable ¿Y sabes qué dijo? ¿Por qué nombró a Omar Fallad a A Fredri Mercury? ¿Sabes por qué lo nombró? Como embajador en Noruega Porque actuó muy bien En el caso de Tlavo del Ilpan Porque estuvo presente todo el tiempo Sí estuvo presente todo el tiempo Incluso cuando murieron 137 personas Y como premio Te vas a dar a Noruega Son los premios Que dan en este país ahora ¿Y qué dijo el presidente? Que lamentaba mucho los hechos Punto se acabó Te explicaba yo el asunto En el código este En el pedón En el video de código magenta Lo que dice Y eso es realmente increíble Porque es una pipa Bueno ¿Cuántas veces más grande Es un barco que una pipa? Y tampoco lo ven Y entonces dos veces por semana Dan hasta los nombres De los barcos Están las imágenes Que tomaron Bueno felicidades por ello Desde algún drone me imagino En donde llegan los barcos Y pones las pipas Las veces así Como si fueran de juguete De lo alto que están Y están descargando Entonces No hay manera de negar esto Y la fiscalía no hace nada Y en este país nada pasa Es que no pasa nada Es que nos estamos acostumbrando A vivir Malamente A vivir dentro De la delincuencia Conviviendo con ellos La gente Yo le decía ayer A mis alumnos En la libre derecho Porque se quedan Pobres Van en primer año De la carrera Digo Es que Hagan ustedes de cuenta Que tenemos un gobierno paralelo Porque qué hace un gobierno En cualquier país del mundo Garantiza seguridad pública Y cobre impuestos Y esos impuestos Para prestar servicios públicos Y para hacer muchas cosas ¿No? Bueno ¿Qué es lo que está haciendo El que viene organizado? Está ejerciendo violencia Están ellos ejerciendo realmente La fuerza pública Y ellos están con la extorsión Y el cobro de piso Están cobrando Y le están robando al gobierno Un dinero Porque esa omisión de impuestos Perdón a ver que te lo diga Es un dinero que debería de haber Porque ¿A dónde va esa gasolina? ¿La tienen guardada? No Ya se vendió para algo Y eso es un dinero Que le robaron al país Por más de 450 mil millones Que debían de ser impuestos Para hacer Pues siquiera Hasta un tren maya Pero al final Para lo que quisiera Para el dinero del gobierno Para la salud De la que estamos hablando Y al que no se invierte Por eso Entonces Sí Imagínate en salud Si hubieran por eso 450 mil millones de pesos ¿Qué pudiera ser? No, por favor Agrégale mil De la construcción De la farmacaca Ah, sí Sí, sí De la farmaciota Ya son muchas Entonces, por favor Mil millones, cabrón La audiencia querida Familia típica Que cada vez nos ven más Pero algo que no sirve Que les agradecemos Déjame hacer el comercial Sí No es comercial Más bien es el anuncio Es la invitación Ok No es propaganda Espérame Invitación Toma uno Sale Amigos Familia típica No, no No se queda más bono No, mira La verdad Vean lo que está ocurriendo Vean ustedes mismos En código magenta Las tres entregas De lo que estamos platicando Van a ver Van a ver El descaro Con el que se está operando La permisividad De este Estado mexicano Que con tal de quedarse En el poder Es capaz de todo Saben en manos De quien está Evitar que se queden Otros seis años más Y hagan estas chingaderas En cada uno de nosotros En cada uno de nosotros Sí Salgamos a votar Con libertad y sin miedo De manera masiva El 2 de julio Aquí es El dilema está muy claro Democracia y libertad O dictadura Y corrupción Pero te voy a decir Además la importancia De esta información De la que ha venido hablando Julen Yo creo que los mexicanos Muchos de los mexicanos Que todavía creen En el presidente Sobre todo No se han dado cuenta De algo De que En el 2018 Llegó al poder No un grupo político Llegó a un grupo De asaltantes Porque lo que han hecho A lo largo De más de cinco años Es asaltar Para evitar Irse El próximo 2 de junio ¿Verdad? Eso es lo que estará haciendo Muy perverso Todo lo que estamos Por cierto Dinero que se está Corriendo a montones A borbotones Por todos lados En la campaña Las campañas No solamente De la presidencia De la república De las gobernaturas Y además De los diputados federales Los senadores De todos los de Morena ¿Qué efecto ha traído Este El video De la rata Esta Nale En la parroquia Allí en Veracruz Pues hay Hay una Ha cambiado Las percepciones Veracruz Para bien Yo creo que En el caso De Pepe Yunes Sin él Buscar eso Porque al final Pues eso sucedió De manera espontánea Pues le ha venido A dar pues Un fuerte aliento Porque la gente Se está dando cuenta Efectivamente De lo que dijeron Esos ciudadanos Que estaban ahí En la parroquia Pues también lo quiero yo Y al final Yo creo que el efecto Es que hay una percepción Hoy Justo hace un rato En la mañana Tuve la oportunidad De cruzar un chat Ahí con Pepe Y la verdad Es que el ánimo Está muy fuerte Está muy Muy positivo Hay una gran percepción De un triunfo Que cada vez Huele más Y que me parece a mí Que Una de las cosas Es esto Pero es que Mira Carlos Yo tuve también La oportunidad De platicar Con un medio de comunicación En Veracruz Hoy muy temprano Y me dice Oye ¿Por qué estás tan animado? Le digo Porque yo lo veo En las calles Yo lo veo En los mítines De donde va De donde va Xochitl En donde va El mismo Pepe No hay los acarreados La gente llega Y dice ¿Cómo? Y cómo vino La gente solita O sea La gente va Tiene ese ánimo Tiene esa gana De que las cosas sucedan Y eso Claro que no está En las encuestas Porque la gente Naturalmente Cuando te llegan A preguntar A tu casa Dice Oye ¿Por qué vas a votar? Muchos dicen Mira yo no me meto En broncas Ni contesto Que eso es un porcentaje Altísimo Altísimo Y luego los indecisos Y entonces Y luego los que dicen Pues por el gobierno Porque al final Dice yo ¿Por qué me meto En broncas? Que son ellos Los que mandan hoy Pero mi voto Yo me lo reservo El verdadero voto Entonces todo eso Que las encuestas No reflejan Quienes tenemos La oportunidad De estar Pues más cerca De la campaña Que a lo mejor Un ciudadano común Porque no tiene Tampoco por qué Estarlo haciendo Más que los que Nos dedicamos De alguna manera A esto Bueno pues Si lo notamos Y entonces vamos Viendo que hay Un ánimo Que cada vez Es más fuerte Que lo ves En los eventos Los ves en las notas Los ves en los videos Que hace la gente Con los teléfonos Que hoy todo el mundo lleva Y entonces dice Oye pues La cosa Realmente está Para darte ánimo De que el 2 de junio No va a ganar Bueno por eso Ayer yo decía El 2 de junio Morena se va Pero los programas sociales Se quedan Eso ha estado muy bien Oye pero Fíjate que además Pepe Llunes Un gran candidato Súper Un gran candidato Excelente persona Más Excelente persona Súper respetuoso Muy responsable Muy preparado Muy Te iba a decir Que es un contraste Muy agradable Con la candidata De Morena Y con lo que representa Morena en este país Es decir Su suavidad Al mismo tiempo Su contundencia Por parte de Pepe Llunes En contra de la Ya quisiera Ya quisiera México Muchos políticos Decentes Comprometidos Y capaces Como Pepe Llunes Ya quisiera México Como tú Y de veras Y sabes que Yo si lo puedo afirmar Porque yo conozco a Pepe Porque fuimos 6 años Compañeros senadores De la república Como hoy lo es Yul en el revés ¿Y por qué no lo has invitado? ¿A quién? Pues usted en Veracruz Está en campaña Con mucho gusto Vamos a Veracruz Y le hacemos un platicando O un desayunando Pues se lo decimos Seguramente lo verá Habrá quien se lo diga A partir de ese programa Y si necesita ayuda extra Que cuente conmigo Con mucho gusto No, no, no Encantado Yo también ya le mandé Con mucho gusto La verdad Es un proyecto Que vale la pena Es un proyecto Para bien De Veracruz Que anona al país Y que además Como bien lo decía Beatriz Es una gente Honorable Es una gente preparada Es una gente Derecha Y que realmente Yo creo que de esos políticos Necesita México Exactamente Y además En donde no se va La diatriba En el cuento Es de serio Pepe, Midi, Madrazo Lo quieren muchísimo Muchísimo Y sabes de quién Es muy amigo también Que tú lo conoces muy bien De nuestro secretario Hacienda Hermesto Cordero ¿Sabes una cosa, Julen? Cuando lo vi Ahora que estuvo Pepe Yunes Estuvo que fue el lunes Cuando estuvo con Ciro Cuando yo lo vi Y lo vi hablar Con más tiempo Yo dije Ese es exactamente El político Que en este momento Necesita México Ese Sí, conciliador Conciliador Pensante Formal Honorable Articulado Presentando las cosas Que le hemos Sabes que es muy buena La invitación Que dices Incluso de ir Porque te voy a decir una cosa Como vino ahora Y vino también Antes a algún otro evento Así importante Vino a presentar Su declaración De 3 de 3 Y a presentar una denuncia Bueno Entonces Es importante El hecho de que Se puede armar algo allá Que yo creo Estaría encantado Y si no tienen donde Yo me encargo De buscarles el lugar donde Con mucho gusto No lo tienen que pagar A típica ni nada Yo no sé Ya dije Ya dije El desayunando Y luego platicando No, y luego dije Ahí sí, luego Pueden poner Ahí está A ver Ahí está el testigo Pueden poner Pero bueno Déjame Déjame terminar el comentario Porque no criticaron ¿Sabes lo que pasa? Que lo criticaron Dice Mientras nuestra candidata Está recorrido en todo el estado Pepe anda allá Paseando en México Entonces es importante Por eso que Sí, sí Ahora vamos Caminar Platicando ¿Cómo dices? Desayunando Como sea Pero al final Lo puedan hacer Con mucho gusto Lo puedan hacer en Veracruz Con mucho gusto Y Pepe tiene mil formas De ayudarlos Pero si no yo me encargo Sin cargo A típica Gracias Gracias Ya diste sin cargo Muy bien No a tu lado Porque yo veo que Javier aquí está llorando Haciendo anuncios Y programas Que no le pagamos ¿Cómo vamos Galita? Carlitos Vamos muy bien Porque ya estamos muy cerca De la meta de los nueve mil likes Muy bien En este momento tenemos siete mil doscientos Y somos más de trece mil ochocientas personas conectadas Muy bien ¿Cuántas personas? Trece mil ochocientas Muchísimas ¿no? No 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 vas a ver el plato Espérate al final Al final te decimos la cifra Vas a ver Se va por la mejor Y hay muchos que están Sí, mucho Y hay mucha gente que sigue de vacaciones Que es muy mal Todavía Tenemos también ya algunos comentarios ¿Los empezamos a leer? Sí Sí Muy bien Empezamos con la aportación Y comentarios de Rob Kukov Muchísimas gracias Vamos a tomar muy en cuenta Todo lo que nos escribiste Emceg nos manda una aportación Muchísimas gracias JT también nos manda una aportación Muchas gracias Y dice Xochitl debería usar spots de INE 2018 sin multa ¿Qué es eso? ¿Sin qué dijo? ¿Sin multa? O sea, anunciar o promover que el INE Los programas sociales Me imagino que a lo mejor se quiere referir a ello ¿No? Puede ser Dice Debería usar spots de INE 2018 Por cierto, eso les comento Se me olvidó hace un rato Pero ya presentamos por escrito Una solicitud al INE Para que haga propaganda La propaganda que de alguna forma sancionaron Sí Porque la habían mantido en la campaña Pues alguien la tiene que hacer Porque no es posible que impunemente Pues ocupen Pues una Una propaganda Digamos Simplemente Hagan propaganda indebida Ilegal Como dijimos Y cruel De amenazar a la gente Nosotros ya le solicitamos al INE Para que al final de cuentas Formalmente Para que hagan propaganda Que se encargue el INE Ya lo defendimos al INE Ahora cumple tu INE Por ahí Ok, no lo vamos a hacer nosotros Hazlo tú Hazlo tú Encárgate tú de decir Oye, eso de los programas sociales No tiene por qué Una manera oficial Objetiva Simplemente con apego A la Constitución A la ley Informativamente Para los ciudadanos Una obligación constitucional No debe de ser mal utilizada Por los partidos políticos Pues es un asunto Que es algo del gobierno Porque tú Candidata Partido No importa que seas el oficial Lo estás condicionando ¿Por qué pretendes apropiarte De algo que no te es tuyo Tu partido político Tu candidato De algo que no es tuyo Efectivamente Que es de todos los mexicanos Así es Así es Muy bien Adelante Seguimos Raquel Parra También nos manda una aportación Muchas gracias Y dice Ciudadanos defendimos al INE Y el INE no hace su trabajo Castigando todas las faltas del gobierno ¿Cómo esperamos que vigilen las elecciones? No, bueno Iliana Morman Nos manda una aportación Muchas gracias Y comenta ¿Puede Xochitl poner extractos de audios del clan en el debate? Porfa que diga que nos prometieron ser Dinamarca Y nos convirtieron en Dinanarca Beso a Carlos Yo creo que las reglas del debate no van a permitir audios o videos No lo sé Pero la verdad es que el debate es un debate donde vienen Y lo que hacen es preguntas En realidad lo que voy a hacer es un verdadero debate Hoy lo decía Germán Martínez en la mañana Que parecía más un examen que otra cosa Y la verdad es cosas Pues sí Debería haberse un debate En donde dice pues cada quien En tu tiempo En tu forma Y a lo mejor en el tema Si quiere un gran tema Pero que no tengas que realmente consultar una pregunta Que hables Y que el moderador también puede decir Espérate tantito Julien Contesta lo que te está preguntando aquí Beatriz Porque te está haciendo guaje O sea Ayer me encantó Porque un senador de repente ahí de Morena por cierto Que puede ser suplente de Martí Batres Cravioto Agarra Es más Cravioto Mira Está cabrón Cravioto es más pesado que Martí Batres No es cierto Oye que ya es decir Y mira que Martí Batres es más pesado que una vaca en brazos No me caiga Bueno pues te cuento lo que digo Entonces de repente hubo una interpelación Cuando él estaba hablando de uno de los senadores Un compañero nuestro Eran Diver Mudes de Guanajuato Porque se estaba refiriendo al tema ese De la candidata asesinada en Guanajuato en Celaya Y entonces le pregunta algo Respecto específicamente al tema Y entonces agarra Contesta otra cosa verdaderamente distinta Haz de cuenta que él está hablando del agua Y le pregunta el agua Y el otro contesta el fuego Así una cosa en el opuesto Y entonces oiga Pero si no es eso lo que le pregunté Contésteme lo que le pregunté Y él en tribuna En el micrófono Que yo luego Fuera de hora de todo Le dice Oye está bien que lo hagas Pero no tengas el descaro De decirlo en público En la tribuna Dice bueno Es que usted me puede preguntar Lo que usted quiera Y yo tengo derecho a contestarle Lo que yo quiera De lo que yo quiera Si quiero le hago caso Si quiero o no Yo digo ¿Cómo? Entonces eso pasa con el tema De los debates ¿Cómo puede alguien Simplemente Si te están preguntando Específicamente de algo Puntualmente Pues simplemente Él dice No Pues usted pregúnteme lo que quiera Y yo le voy a consultar Y yo le voy a consultar Lo que yo quiera La definición de un debate Y no lo inventé yo Me lo enseñaron Cuando tomé el curso De Mercadotecnia Política Es muy fácil Es la única oportunidad Que un candidato tiene Para vender Tres o cuatro propuestas En tres minutos Cada una Sí Punto Entonces Si tú vas a vender Tus propuestas Y estás concentrado Y el otro te ataca Lo que haces Es como en el box Que Que haces Te haces para acá Y dejas que pase el golpe Libra los golpes Esquivas el golpe Y le metas la madre Y regresas a lo tuyo Pero aquí hay Creo que 140 preguntas Que escogieron del público Sí Sobre cinco temas Cinco temas No, pero va a ser Nada más dos No, no Estás operado el cerebro Cinco A ver, me puedes decir Estás equivocado Estamos chupando tranquilos Oye, pero a ver Algo serio Algo serio Y una pregunta No, no, pero son cinco temas Sí, sí, claro Pero a ver Una pregunta Porque yo no lo sé ¿Qué es lo que ha impedido Que el México evolucione En los debates? Porque siempre Los debates Traen formatos Terriblemente Terriblemente Acartonados Aunque no lo cumplamos ¿Quién lo ha impedido? ¿Lo han impedido los partidos? ¿Lo han impedido los candidatos? ¿Lo han impedido el mismo? Yo creo todos un poco Todos un poco Es decir Todos un poco Finalmente responde al miedo que tienen A no entrar en una En una plática En una discusión abierta El mejor ejemplo de antiguos Y del siglo pasado Es lo que le acaban de hacer A Xochitl Con el anuncio De las carteleras Que te dije Que Igualaron el mismo formato En la cartelera Pero El mensaje de Xochitl era No se van a quitar Por ningún motivo Las prestaciones sociales ¿No? Eso lo debería decir El INE Que tiene malo que lo diga Además Bueno A eso es a donde voy Porque estaba usando la imagen Sí, por eso Ok Quinta la imagen Pero anuncia Xochitl Xochitl No hagas nuestro formato Di lo que quieras Sí Y además era inteligencia artificial Porque decían Todos los espectaculares A ver cuáles Vamos a buscarlos Sí No existían Mira este cartonamiento Que hacías Beatriz De los debates Para mí tiene que ver Con una idea De que en este país Se ha venido dando Yo creo que ahí Si han sido aportaciones De los partidos De los gobiernos De todos lados Porque México Es un país De muchas leyes Porque dicen No, México Es un país de ley No, no es cierto México está normado Todo en exceso Ah, lo que pasa Es que no se cumple Es otra cosa distinta Pero es un país de leyes Leyes que no se cumplen Tristemente Pero eso es lo que está pasando Y en los debates Bueno, ahí sí Como te cortan el micrófono Como nos lo cortaron ayer Por cierto Ayer a Lili Tellez Le cortaban el micrófono ¿Quién? La presidenta de la mesa Ella puede cortar Pues no debería Bueno, si tan puede que pudo Porque al final dice Le pido a los servicios técnicos Le corto el micrófono Vamos a verlo A ver Si es para el tema Tiene hasta dos minutos Para manifestarse A favor o en contra Del acuerdo Del acuerdo Presentado por la Junta Y la modificación De comisiones Estoy de acuerdo Con el acuerdo Pero Hay que hacer notar Que cuando presenté Un chaleco blindado Contra armas largas Y Melda Castro Vio en él Una bolsa de billetes Cierre el micrófono Por favor Si quiere hacer El uso de la palabra Para otro tema Que lo pida Pero no puede Hacer una burla Del procedimiento En el que claramente Le pedí Para que quiere El uso de la voz Si quiere expresar Otra opinión Con mucho gusto Le doy El uso de la voz Pero que sea En el momento Procesal En este momento Yo abrí La palabra Para la discusión De un acuerdo Si la senadora Quiere hacer uso De la palabra Que termine La votación Del acuerdo Y se le concede El uso De la palabra Como corresponde La noto Con mucho gusto Senadora Está Convenido Por sus dichos O por lo que Ella es lo que decía A ver Estamos hablando De un Separa Lili pide Con el derecho Que tiene Para poder participar En el debate Respecto a La aprobación Que era en ese turno Me parece De un Acuerdo De la mesa directiva Que había que votar Someter esa votación Dice Quiero Bueno estoy de acuerdo Pero además Quiero hablar de esto Ah dice No es que ese no era el tema Lo corta Claro porque era un tema Que no le conviene a Morena Porque iba a hablar De la violencia Ella que estaba Con un chaleco ahí Esto que tenía Era un chaleco Antibalas Dice ahora los candidatos Tienen que hablar con esto Por culpa de quien Por culpa De los gobiernos estatales No por culpa De un gobierno Que lleva más de 183 mil muertos Y que no se hace cargo De ellos Déjenme aclarar Y que siguen Le echando la culpa A los gobiernos anteriores Pero fíjate Lo más grave Lo más grave de esto Fue que esto Que ya no lo escuchamos ahí Porque la presidenta De la mesa directiva Ana Lilia Rivera De Morena Terminó diciéndole A Lili Tellez Y después de que le cerré el micrófono Le dijo que su mensaje Era mediocre Es decir Aquí usted no viene Esto no es un show Esto no es un espectáculo De televisión Aquí no estamos Para escuchar Mensajes mediocres Como el de usted Cuando la presidenta Va calificar Va calificar La posición de un legislador Yulén O el contenido O el contenido No puede ser Pero alguien está poniendo Por ahí No sé dónde Que es censura ya Lo que nos espera No es que Tienen razón A ver Si gana Titina Lo que nos espera ¿Qué es este gobierno? ¿Qué ha sido este gobierno? Si no ha sido un gobierno De censura Sí De prohibiciones De persecución De represión Eso es lo que es este gobierno Esto es una modita De hace apenas dos semanas O tres No tiene más Esto es donde Esto es los temas Que me van sucediendo Y van sucediendo Y que de repente La gente no advierte Pero que son pequeñas cosas Que al final Van cercando Todo el círculo Tense cuenta En manos de quién estamos Estos están empoderados Vean la actitud La arrogancia ¿Cuántos presidentes No han pasado Por la mesa directiva Mientras has sido Tu senador Chulén ¿Habías visto algo así? Nunca Nunca Del mismo Morena Y todo A ver Esto pasó en marzo Hace apenas dos semanas Viene esto de dos semanas Para acá Ni antes O sea llevamos Cinco años y medio En el senado Y no había pasado Una sola vez Nunca le habían cortado El micrófono A nadie Ni aunque se excediera Como ha sucedido Sobre todo Por cierto Lo tengo que decir Del coordinador De la mayoría Y entonces de repente Dice Tiene diez minutos Para hablar Y se avienta Veinticinco Y le han cortado El micrófono Nunca Tampoco nos han cortado Nosotros Aunque no hacemos El exceso tan grande Porque si te dan diez minutos Te pasa a doce A quince No te lo cortan Pero porque Yo creo que Debe haber cierta Flexibilidad en ello Estoy de acuerdo Que si te dan diez minutos Te agarras media hora Y dices Oye pues ya No fastidies Pero esto de que te digas Pero una cosa es que Por reglamento Puedas establecer un tiempo Para que haya un orden Ok Y cierta tolerancia Pero que te califiquen Lo que dices en tu tiempo Eso no puede ser Bajo ninguna circunstancia Yo lo del tiempo Me consta Alguna vez estando en Madrid Fui a las cortes No y en la Cámara de Diputados Te lo cortan Tengo entendido ¿Sabes qué? Tienes tanto tiempo Y esté hablando Aunque esté hablando El presidente del gobierno español Tiene dos minutos para hablar A los dos minutos Se corta Madres cabrón Te lo cortan Aprende a debatir No es censura No es censura Son reglas ¿Sí? Tienes dos minutos para hablar Si tú no eres capaz Censura es que te Cuarten por el contenido De lo que dices Y eso es lo que está haciendo La presidenta Es lo que está diciendo Exactamente O sea, sí es censura Bueno, y hablando Y hablando de hablar Y no hablar ¿Qué les parece? Claudia Sermon Son muy buenos Para criticar a todos Para estar chingando a la corte Quise cuánto ganan Que los salarios Las remuneraciones Los viajes Los coches El edificio Las decisiones Las resoluciones Etcétera ¿Cuánto le están dando A la calle de Arturo Saldívar? Ministro en retiro Que se retiró anticipadamente Por irse de gato De... A campañar Para los felinos De Titín Se dice bañagatos El bañagato No, el bañagato Es de Ramírez Cuevas Bueno Bueno 192 mil Pesos al mes Está cobrando Arturo Saldívar Superior Escuchen 192 mil Pesos De pensión En vitalicia Están cobrando Arturo Saldívar ¿Eso no lo va a comentar Presidente? ¿No lo va a comentar? Le preguntaron ayer A Sheinbaum ¿Sabes qué dijo? Eso Eso es mejor Que lo conteste El ministro Saldívar Eso A ver ¿Qué opina usted? No, no Mejor que lo conteste Pero es el sello de la casa Al final Lo que les estorba No es tema O sea Se lo dejan pasar Aplican aquella Que tú debes conocer Muy bien Como publicista De tantos años Donde dicen Oye, pues de la noticia Mala ni hables Déjala así Sí, sí Vete a lo siguiente Ahora Te voy a decir los temas Para que veas que Estabas tú en lo correcto Pero yo lo voy a decir Temas para el debate ¿Perdón? ¿Apostamos o no? No, no apostamos Ya pagas Solamente criticó tu cerebro Es lo único que hizo Tú, señor Tú eres un hombre Provo, inteligente Decente, maduro Y respetado Ahí va a traigarse Ok ¿Sabes que llevo tres años En este programa? Dos veces a la semana Y dos meses Dos veces a la semana Tres años y dos meses Dos meses ¿Sabes que no me pagan Un centavo? ¿Verdad que es Inconstitucional Esa chingadera? Yo no puedo hablar Porque Es un invitado No voy a hacer Que haya censura También ¿Quién te dijo Que estás trabajando? Vienes a tomar El desayuno Yo no veo Que esté muy preocupado Ni que venga sin ganas No, no Dice, mira Qué forzado viene Yo no sé Las transmisiones Que he visto por ahí Yo no veo A un Javier Como compungido Y dice Oye, otra vez Tengo que ir a él Ponte muy a fuerza Yo veo Que es el que mamá Él ya ha comido Todos los sándwiches Yo no he comido nada Bueno, bueno, bueno Ahí les van los temas Orden Educación y salud Transparencia Y combate a la corrupción Ahí es donde la puede agarrar Y la puede dar Una revolución Dependiendo del formato Bueno Discriminación Eso es verdad Discriminación Grupos vulnerables Y violencia En contra de las mujeres O sea Tiene todo Para hacer un Grande ¿Sabe lo que pasa? Que le hace falta El tiempo Y el formato Eso es donde se limita Y bueno Pues Este Eso pasa como Las famosas comparecencias De los secretarios De gobierno Cuando viene la glosa De los informes Eso es realmente Una payasa Eso Lo mejor que puede pasar Es que ya no existía No sirven para nada No sirven absolutamente Para nada Y los conductores Vanas Bueno Los moderadores De Nis Merker Y Manuel López San Martín Que por cierto Estaban queriendo Javier Tragón Dice ahí Mira Javier Tragón María Muñoa Sí es Y está muy bien Muy bien Pues ya les digo Que más este Y bueno Y lo van a ver El debate Ya saben Aquí Arrancamos siete y media Y va a ser Muy divertido Lo Nos esperamos Oye Avisos parroquiales Todos avisos Hoy es cumpleaños De Francisco Martín Moreno Ah Felicidades Querido Paco Está fuera de México Un abrazo de aquí La está gozando Con Betty Su mujer Con Beatriz Y este Le mandamos un gran abrazo No sé cuándo regresa Creo que el 16 Ah mira Y luego con mucha tristeza Les comento Que murió el doctor Enrique Melrus Enrique Melrus Aguilar Quien era el doctor Enrique Melrus Pues era uno de los Expertos más grandes En materia de tecnología De telecomunicaciones El doctor Melrus Fue mi compañero Fue fundador De la De la Comisión Federal De Telecomunicaciones Yo fui presidente Después Pero fuimos compañeros En esa comisión Y fuimos fundadores También del Instituto Para el Derecho De las Telecomunicaciones Y murió el día de ayer Y pues estamos Todos los del sector Que paz descanse Que paz descanse Carlitos A ver Tenemos más comentarios Marta Hinojos Nos manda una aportación Muchas gracias Y comenta Es lo único Que le agradezco A este presidentito Gracias a la carta Que Carlos le contestó Yo conocí a Típica Gracias Y Liana Morman Nos manda una segunda aportación Muchas gracias Y comenta Vean los contratos De Claudia Que sacó Marco Levallo Oscar Torre Nos manda una aportación Muchas gracias Alejandra Becerril También nos manda una aportación Muchas gracias Y comenta Carlitos Los muertos por COVID No fueron velados Ni enterrados Menos despedidos dignamente Fueron incinerados De esta manera urgente Para no propagar más Este gobierno Ni siquiera ha hecho Un homenaje nacional En memoria de Midani Raúl y amigos No pero y hay algo Hay una buena noticia Mira yo odio al gobierno Lo odio con pasión No se te nota Pero si reconozco Cuando hacen algo chingón Ya encontraron al culpable Del descarrilamiento del tren Ah si Si Fue un tornillo Un tornillo Fue un tornillo Lo agarraron Y lo metieron directo al tanque No me digas O sea Eso está Puta Oye eso si No vamos Es un campanazo Buscar un pinche tornillo Y encontrarlo Pero además ponen al general Secretario de la defensa nacional A dar la explicación técnica De por qué el descarrilamiento Del tren Y además va vestido Como si fuera la guerra Oye general Calma Y dice Calma De veras Diga palacio Pongan la imagen Ahí Así Que no la vi A ver Juanito Un informe Camuflajado De campaña Salen así con la pinta Calma Salió así De hecho tierra Y hay una explicación Que obviamente no entendía Y todos Solamente fue un tornillo Porque no tiene por qué Porque él es Fueron perros En el metro fueron perros En la línea 12 ¿No? Sí Ahora son tornillos Sí Están muy cabrones Los malditos tornillos ¿Qué pasa? Ellos nunca son responsables No, no, no Y son víctimas Pero bueno ¿Qué más? A ver, seguimos Eduardo Rivera También nos manda una aportación Muchas gracias Y comenta Un desayunando con Pepe Yunes En la parroquia Sí Con mucho gusto Encantadísimas Un desayunando con Pepe Adela Carretera Román También nos manda una aportación Y comenta Ayer en Tlanepantla Estuvimos muy contentos Con el discurso de Xochitl Lo que no me gustó Fue ver al impresentable De Arturo Montiel No suman nada Iracema Sí, es cierto Estaba Arturo Montiel César Camacho Pues como los gobernadores De la realidad Pues es lo que hay, hombre Iracema contenta Espérame Uriel 1 Bájalo, bájalo Ahí está El tornillo que encontraron Es el tornillo que le falta al caca Está muy bueno Es el bueno Sí, es su aliado Sí, sí puede ser Iracema nos manda una aportación Muchísimas gracias Y por último Virginia Gutiérrez También nos manda una aportación Muchas gracias Y comenta Felicidades para el del cumpleaños Saludos a la mesa Y ya tenemos 9100 likes Muchísimas gracias A todos los que le dieron Like al programa Cada llegar un mensaje Y aportación de María Muñoa Muchísimas gracias Y comenta Javier te amo Y tu hijo es un bombón Como Gary Eso Ya vieron lo de Gary El platicando con Gary Ayer fui A la Premier De Amigos y Familia Para Amigos y Familia ¿Por qué nos invitaron? Porque no eres ni amigo Ni familia Te vamos a invitar A Se va a utilizar Órale Oye Eso si estuvo rudo Ni amigo ni familia ¿Qué queda? Conmigo el que se sube Se pasa Déjeme acabar Carajo Mira ahí está Vete Ahí está el general Estoy hablando De por qué no te invité Porque creo que La próxima semana Es la premier Alfombra roja Y todo el rollo Ah ok Ok Entonces yo les aviso Y todos vamos a ir Esta fue Friends and Family Ni nada más Y vi la película Otra vez Y mira que la he visto Nosotros los nobles Cuatro mil veces Diez años Once años después Ves la película Como si fuera Estrenada ayer O sea El tiempo No ha pasado No bueno Es que a mala lección Entretenida Divertida La lección de vida Sigue siendo vigente La misma La misma Sí Sí Entonces La próxima semana Arrancamos otra vez Con nosotros Los nobles En En Cinemex En Cinemex Y se estrenan En 350 pantallas En toda la república Y este Y es una delicia Que regresen a verlo Si sus hijos Tienen 25 años Y lo vieron A los 15 años Que lo vuelvan a ver Que me pasó Con mis sobrinas La vieron A los 15 años Y la vieron 10 años después Tienen otra sensación Pero No aburre la película Que ya pasaron 11 años Está Muy divertida Y hay un platicando Que tengo con Gary Que les explica Cómo estuvo La producción Que también fue Bastante divertida Así que los esperamos ¿Podemos poner la imagen Del general Gazdás? A ver Mira las botas Secretario Póngala por favor ¿Ese quién es? El general Estos aparatos Clams Son fijadores De lo que es El aparato de vía Entonces Desconectan El aparato El clam Hacen la modificación Del aparato De vía Y lo ajustan Para que pueda Realizar su actividad Del tren Esto fue lo que Lo que se encontró Que la sujeción De este clam No era la adecuada No estuvo Sujeta Para que pudiera Realizar su operación Normal Pinche tornillo Asesino Pero viste El aparato O sea Toda esa explicación Por decir Miren Somos bien pendejos Pero no lo podemos Reconocer Exactamente No sabemos Construir trenes La verdad Pongan al general Secretario Menos mal que iba 10 kilómetros por hora Si no Quien sabe que pasa Gracias a Dios Pero la degradación Del ejército Sobre todo eso Es lo peor Porque la imagen Del general secretario No importa como se llame Ni en que gobierno No debe No debe De las distracciones Porque el ejército Debería de estar Atendiendo el tema De la seguridad No encargar Por supuesto Ni de Plomeria A ver Hay una Última noticia De la mañanera De hoy Adelante por favor Esto no lo debe No yo estoy aquí En el cuarto Bobby me dijo Que Nos van a dar Un frente En En unas minas Allá en Por Oaxaca Me dijo ahí Pero no Él tampoco sabe bien Que nosotros Las explotemos O sea Que yo las explote Pues Porque yo soy el Que te voy a meter Todo el dinero Pero Me preguntó Me dijo Oye Tigre Y tú tienes que En la El El Triturador Y todo Y ya le dije Obviamente que sí Así que este Roberto Échatelo a la bolsa No sí Él Él conmigo Porque me da cuenta Que él sabe Que yo me conozco Al tanque aquí Al de la maña Y como vio Que no le volvieron A molestar A ese güey Que lo llevó Destorcionado Y que la madre Entonces Si esas son pruebas Pues lo que tienen que hacer Es Es presentarlas Con una denuncia Al ministerio público Que se investigue Claro Pero no existe Absolutamente nada 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 No Este ¿Es Gonzalo? Sí ¿A Gonzalo? Sí No Mire Gonzalo es No es Presumir Pero Es Como Si comparamos Bueno A una gente Decente Con Lore de Mola Es lo más Es lo opuesto Completamente O sea Gonzalo Es incapaz De Cometer Un acto De corrupción Y Lore de Mola Repítelo 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 que dijiste Que digo Que hace un rato Lo vimos hace unos momentos Lo mandaste también A poner ahí Carlos Lo decía justamente De que pues sí Sus hijos estaban Construyendo el Tren Maya Y aquí estamos oyendo Un audio De un amigo Del que no No se puede negar Porque han salido mil audios De mil Entonces dice pues Lo que está pasando Y que van ahí Porque ya tienen el control De la maña Y no sé qué Pues La verdad de las cosas ¿Dónde están las pruebas? Ahí están las pruebas Ahí están Ahí están ¿Dónde está la denuncia? Pues ya lo decíamos Es una noticia criminal Y bajo ese aspecto La Fiscalía está obligada Ni siquiera necesita denuncias Ni siquiera está obligado Que alguien vaya y den lo denuncie Además sabe que Si van a la Fiscalía General De la República Mientras esté Gertz Manero Y mientras esté en la presidencia De la República No va a pasar nada Vayan y denuncien Eso no sirve de nada Aquí tiene que haber Aquí tiene que haber En el Tribunal de la Ciudadanía Y de las conciencias De las buenas conciencias En este país Es donde se tiene que juzgar Ese tipo de cosas Las urnas Exacto Las urnas ¿Dónde podemos participar? En las urnas ¿Queremos ver más De esta mierda? O sea Obras mal hechas No sirven para nada Se encarecen tres veces El valor original Y se lo llevan Encima una buena tajada Los hijos Y los amigos De los hijos del presidente No tienen madre Mira Le roban desde el dinero Con el que pagan Las cosas Que es dinero del gobierno Por los precios inflados Y le roban Lo que decíamos Hace el rato del huachico El dinero Que de había De haber entrado Al país A pagar impuestos A estar en las arcas En Hacienda Pues no No llegó Porque se lo quedaron Unos truanes Yo nada más Les canto algo ¿Qué es esto? Dentro de seis meses Vamos a ver En restaurantes Que nosotros Vamos con mucha Frecuencia A muchas gente A muchas caras Que en tu vida Has visto Y cuando le preguntes Al capitán Oye ¿Quién es ese buey? Ah Ese era el director De aguas De San Luis Potosí Sí Alguna cosa Con más lana Que Alibaba La ratería Que ha habido Es Y el cinismo El asalto A la nación ¿Y qué te parece Lo de la rata De la nale? Desde que cuando No es mi casa Es de mi sobrina Ah ¿Y en qué Trabaja tu sobrina? Es secretaria Bilingüe Del poli Tiene 32 años Y una casa De 50 millones De pesos Como secretaria Bilingüe ¿Tú conoces a Castaña? Es que cuando De repente Sí, Arturo Castaña Lo conozco Hace muchos años Es una gente seria Es una gente seria Y es un empresario Arturo Castaña Que es el que Venía haciendo Todas estas denuncias Pero mira Lo que pasa es ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué de repente Hay pum pum En todos lados En San Luis Potosí Que puedes hablar De cualquiera Estado del país ¿Por qué pasa Estos excesos Por parte del gobierno Y de los funcionarios De Morena? Porque el ejemplo ¿Quién lo pone? El que manda Claro El presidente Cuando dice A mí que no vayan a decir Con que la ley En la ley Ah bueno Si ya el presidente Que es nuestro jefe Es el que dice Que no hay bronca Y que no pasa nada Pues entrale compadre Entralo No te quedes aquí ¿Por qué voy a perder La oportunidad? Y que dijo Por encima de la ley Está mi autoridad moral Pues ya acabo Bágame el del turco Es gran Gran nota El turco dice Le faltó decir Al secretario Millonario De la defensa Que el tornillo Es amigo De Felipe Calderón Que por eso Saboció el tren No, no, no Qué cosa Es muy buena Es muy buena Oye Una pregunta Antes de que te vayas Estirulen Ya me estás corriendo ¿Cuál es el No, no, no Porque ya va a terminar El programa ¿Cuál? ¿Qué es lo que está Haciendo el Senado? ¿O va a ser el Senado? Porque con todo descaro Dice Alicia Bárcena Que llegó a unos acuerdos Ah, ya Venezuela Para darle apoyos a los Migrantes A ver Si son acuerdos internacionales Hasta donde Deberían ser sancionados Por el Estado Y el 76 de la Constitución También Que son facultades exclusivas Del Senado Ratificar los acuerdos Internacionales Les preguntaron a ustedes Absolutamente Ni siquiera Ni siquiera fue tema Esto lo pasaron así Y ellos Con esto Violando la Constitución Otra vez Caramba Por arriba de cualquier Disposición reglamentaria O legal Ellos Y constitucional Pero están disponibles Nuestros recursos Por supuesto En ninguna parte Del presupuesto En ninguna parte En absolutamente Ningún renglón Le autorizaron al presidente Y los gobiernos Solo pueden hacer Aquellos para los que Están expresamente permitidos Lo dice la ley Y la Constitución No lo digo yo Se decía En ninguna parte Establecía Que podían tener Un fondo Para utilizarlo Para esos fines En ninguna parte Entonces Si no estás autorizado Para ello En ninguna parte De todo tu presupuesto Tienes que acudir Al área correspondiente A que te autoricen Y eso no ocurrió Uno, dos Y como es un acuerdo internacional Tiene que ser necesariamente Por el Senado Ratificado por el Senado Pero va a estar ratificado Porque es minoría La oposición Pero aunque hubiera Cubierto el requisito Por lo menos Por lo menos hubiera No pasaron O sea, Pablo Y órale Que lo voten los tuyos Ya, pues en mayoría Ganémosle otra más A la oposición Pero ni siquiera Ese cuidado Tienes razón Porque es decir Oye, ya por lo menos Tómense la molestia De poner la votación Y órale Pues otra vez Pásenle por arriba Con su mayoría Que ojalá ya no la tengamos A partir del 12 Pero la pregunta Julien también es Bueno, ¿qué pasa Con esta secretaria De Relaciones Exteriores Alicia Bárcena Que en su momento Que en su momento gozó De un enorme prestigio? Quiero decirte Que cuando menos Votaron Yo creo que Yo no estoy seguro Pero creo que fue Por unanimidad Su nombramiento O sea, su ratificación Ahí en el Senado La verdad Creo que sí Y me parece Que estas cosas Pues la dejan Muy mal parada Y este acercamiento Con Maduro Vamos Y esta Y oye Que no se expresen También Sobre lo que está pasando En Venezuela Sobre lo que está pasando Ah, bueno, claro Pero mira Yo creo que esto Yo creo Y es lo grave Es lo grave Desde mi punto de vista No es que lo hayan hecho Esto intencionalmente Es que simplemente Y aquí voy a ocupar Un poco la terminología De Javier Es que les vale madre Porque al final Pues para qué lo pasa Oye, no Pues hay que hacer Ya, pues pásalo Total vale madre ¿Qué más? Pásalo O sea, este desdén Por cumplir con la norma Porque no la necesito Porque en este país Ya las normas Son recomendaciones No son obligaciones Pues entonces Pues ya pásalo Ya, ah Podemos que hablar Por el Senado Pero nos surge El presidente Lo dijo Ya pasa No pasa nada O sea Es algo que muestra Verdaderamente Lo que hay en el fondo El desprecio Por cumplir Con lo que estás obligado A cumplir Porque eres gobierno Claro Y como bien dices Pones un pésimo ejemplo Si siendo el primer mandatario De este país El que tiene la más alta investidura Y que él diga No me vengan con el cuento De que la ley es la ley Y puedo pisotearla Y por encima de la ley Mi autoridad moral Entonces Estás mandando una señal terrible No solamente a los que están en gobierno En el Estado mexicano Sino a la sociedad En su conjunto A los empresarios A los criminales A todo mundo ¿Por qué lo haces? Porque se puede Y porque quiero Y porque no me pasa nada Por los míos Por los míos Al final de cuentas Porque bien Algo que hay que Porque en los pequeños detalles Yo creo que te dibuja Completamente La personalidad Que nos gobierna Que se traslada A todo el gobierno Que él manda Cuando el presidente No reconoce Que este es un país De más de 100 millones De personas Y que tiene una pluralidad Representada en las cámaras Que por cierto Hoy no es la mayoría Que él quisiera La que él quiere Para cambiar Lo que no ha podido cambiar La constitución Bendita sea hoy Norma Piña Que lo ha impedido Con los ministros A quien hay que reconocerles Pero Y entonces Lo que viene sucediendo Es que el presidente Mostrando ese desdén Por todo ello Lo transmite Hacia todos los demás Y entonces Pues la gente Va avanzando Va dando por hecho Cosas que no tendrían Por qué hacerse Y que en este país suceden Sin sanción para nadie Así es Y eso es Eso es lo grave Cuando de repente Pues ya no importa Lo que diga la norma Total Nosotros lo podemos hacer Ah y si nos equivocamos Ah pues luego lo corregimos Porque total No va a haber sanción Para nadie No hay consecuencias Y ese es Para mí El problema Donde de repente Se empieza a desfigurar Pues todo lo que debía ser Un orden constitucional Legal y reglamentario Y entonces a partir de ahí Pues viva la pepa Y que cada quien haga Lo que le dé la gana Pues no puede ser No puede ser Dalita Muy bien Carlitos A ver Ya tenemos 10 mil likes Y somos más de 14 mil Personas conectadas Maravilloso Muy bien Y todavía no regresan Todos de vacaciones Exacto No es que claro Lo ven Si están en Acapulco Lo ven en Acapulco Mira ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta el momento Eso es lo único que tenemos No tenemos más comentarios ¿Qué programación hay? Pero exacto La programación Ahorita a las 11 de la mañana Nos vemos en Lo que AMLO no quiere que sepas A las 2 de la tarde en vivo Tenemos el Imperio Los otros datos Con Luis Estrada Y Maita Azuela Y recuerden que este domingo A partir de las 7 y media de la noche Vamos a transmitir El primer debate presidencial Y también este sábado A las 9 de la mañana El programa de Jóvenes Atípical Ya regresó Vero a conducirlo Y tenemos un pequeño avance ¿Podemos ir a verlo? Yo veo a una Xochitl Que va creciendo Contra una Claudia Que está prácticamente amarrada Ya probaron que son mal Ya probaron que son corruptos Como el gobierno está privilegiando O el gobierno de la 4T Privilegaría Sus elefantes blancos Ya construidos Pues ya vamos a ver Que a los programas sociales Empiezan a disminuir Pues yo insisto Que estamos viendo Todo lo que estamos viendo Porque hay una complicidad Del gobierno Claro Hay una complicidad Abrazos no balazos No es una política pública No Es un lema de campaña Morena No te cumplió Con lo que toque Hay un enemigo Muy importante De las 4 teorías Eso de bien Me gustaría Me gustaría enfatizar Es la realidad A ver Dijiste hoy a las 11 O a las 12 No Hoy a las 11 De la mañana Acabando Lo que hablo Acabando lo que hablo Tenemos Hasta las 2 de la tarde En vivo El programa Del imperio Los otros datos Con Luis Estrada Y Maite Azuela Sí Ok Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Feliz fin de semana Yo quisiera Yo quisiera Nomás 30 segundos Si me lo permiten Lo que guste Lo primero es Quiero reconocerles A los 3 Empezando por las damas A Beatriz A Javier Y a ti Carlos Primero la invitación Y segundo Y lo más importante El trabajo que están haciendo La verdad Las cosas Aunque no le paguen A Javier Sigue sin cobrar Que es un trabajo Por el país La verdad Te lo reconoceremos Los mexicanos Están muy reconocidos Por todos los mexicanos Están todos Porque la verdad Se necesitan Mucho tamaño Para poder hacer Lo que hacen No cualquiera lo hace Y felicidades Por mi parte Estoy seguro Que por los miles O cientos de miles Los que se conectan Y los que de alguna forma No se conectan Pero que coinciden conmigo Estoy seguro Primero por ello De verdad Sinceramente Una felicitación A los tres De verdad Gracias Y segunda Pues que no quede En la oferta nada más Vayan a Veracruz Y vamos a ir Pues que nos diga Pepe Y yo estoy más puesto Con calcetín De hecho ya le mandé Un mensaje Ya le mandé un mensaje Que bueno Estábamos hablando de él Por cierto bien Y que bueno Pues está la invitación Y bueno Yo estoy seguro Que él estará encantado Y agregamos Que con mucho gusto Vas a regresar Porque esta es tu casa Y gente inteligente Siempre es bienvenida La gente lo está pidiendo Son todos positivos A ser tu persona Muchas gracias Gracias a ti senador Por estar con nosotros Gracias Felicidades Aquí con nuestra jefa La dama de hierro ¿No? ¿Cómo le dices tú? La dama de hierro Y el abogado de hierro Él sí es un hierro muy Fortrado Potente Voy corrigiendo Dalita Gracias mi amor Gracias Muchas gracias Julen gracias Y feliz fin de semana Ahorita espérate Treinta segundos Y vas a ver Cuánto Ahorita espérate 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 Gracias.